mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero estén bien espero estén llenos de salud espero estén felices miren lo que me encontré miren lo que me encontró más bien mi niñito de el más grande esta cosita que dice la vida es bella y es exacto lo que sale en mi intro que yo siempre he dicho la vida es bella la vida es hermosa y miren nada más lo que costó claro la tuve que comprar más verdad tienen que todo lo que yo tengo lo compro más 4.99 me llegó mi niño nada más me dijo mira mami lo que te encontré y se me hace tan bonita ahora tengo que encontrar un lugar donde ponerla yo pienso a ponerla y poner fotitos alrededor de ella oa ver a ver qué hago con ella pero por mientras la tengo aquí está preciosa me encantó eso el detalle que él tuvo de que se acordó que eso es lo que dice mi intro pero bueno mis amigos ay me la pasé súper estos días pero ya llegó el día de regresar a trabajar a la ross así que vámonos otra vez todo no lo voy a llevar conmigo al trabajo como que si yo trabajo ustedes se quedan en la casa no 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 aquí todos coludos o todos rabones como dicen por ahí vámonos al trabajo otra vez y cuando salgamos volvemos otra vez a la ross porque ya saben que de la ross no salemos nosotros todos los que están en este canal les encanta andar conmigo en la ross así que nos volvemos a ir porque ya saben que de ahí no salemos y también más que tengo que ir a buscar un sobre cama una sobre cama para el cuarto de mi hijo así que vámonos a la ross amigos a ver qué miramos esta vez hay tantas cosas hermosas les digo bellísimas en mi lonche las miré y quiero ir a grabar los un poquito para que vean ustedes qué es lo que hay miren qué bonito este arreglo de flores hermoso para ponerle una velita aquí adentro por sólo 12.99 miren qué hermosura bellísimo este también precioso por 9.99 miren aquí está esta cosita de madera por 4.99 que dice él ha resucitado muy bonito muy bonito miren ese que bello conejo trabajador fue él como el que miré en la tienda donde yo trabajo como por 30 dólares creo en esta cartera de la marca coach por sólo 59.99 costaba 80 dólares pero ya está rebajada miren estas cartas siempre se me han hecho muy bonitas porque traen aquí cuando no quiere cargar una bolsa traen aquí para cargar el teléfono de uno y casi siempre las he mirado de esta marca esto es lo que me encanta de esta marca que trae tanto espacio para tantas tarjetas miren nada más todo ese lado y todo este lado y todavía el cierre citó para el cambio o cositas que traiga una miren aquí está otra carterita coach esta cuesta 69.99 costaba originalmente 175 dólares pero también muy bonita aquí está esta extravagante ya ven que lo de betsy johnson como siempre está muy diferente por 12.99 es un gatito miren qué bonita tiene bastante espacio para cositas ahí adentro miren muy curiosita miren aquí me encontré otra multi sac que también aquí tiene como para ponerle el teléfono donde esta cabe perfecto el teléfono todo tiene esta bolsita de al lado déjenme abrirlo de adentro y luego está una de adentro para meter moneditas y cositas así pero miren esta está perfecta para el teléfono esta por sólo 12.99 y con esta temporada de pascuas que ya vienen llegan los vestiditos preciosos para niñas miren qué belleza están hermosos los colores que tienen y hay tanto vestido ahorita es el momento perfecto para ir y comprar vestiditos para sus niñas miren qué belleza de flores están preciosos este por sólo 19.99 pero es que los vestidos están bellísimos por eso es que cuestan así 14.99 por ese miren qué detalle este holancito que tiene aquí el encaje hermoso el vestido para una princesa bien hecha estos vestidos están preciosos y este es el tiempo ahorita que les digo nada más cuando los miro que los traen este de unicornio miren también fue el que le gustó a la Naomi más a mi hijita por 16.99 aquí está este rosado por 19.99 miren qué detalle también me encanta este cintito de flores que tiene aquí hermoso la cinturita pues están bellísimos estos vestidos como les digo si tienen princesas está ahorita perfecto para comprarles miren donde quieren la tienda se miran estos colores subidos alegres todos estos arreglos de flores son los que han llegado para pascuas también 12.99 por este bellísimo esta es otra de las cosas que nos ha llegado muchísimo aquí a Ross estos últimos años cada verano se llena de macetas se llena de cosas para los jardines y miren hay de todos tipos y colores está por sólo 5.99 también hay de todos los precios las miro y se me antoja hasta tener jardín pero luego se me pasa en cuanto me acuerdo que soy bien mala para cuidar las plantas miren esta cajita está hermosa bueno a lo mejor me llamó la atención lo doradito por 12.99 saben aquí me gusta mucho colectar cajitas a mi hermano Ramón de todo tipo de cajas tiene él por toda su casa pero lo colecta como cajas antiguas miren estos cristales más o menos son como los que agarramos nosotros en venta cuando estaban a 49 centavos este está por 8.99 pero casi así eran nada más color dorados prácticamente llegué del trabajo comí y luego me vine para acá para este lado lo que ando buscando es una sobrecama negro ya sea tamaño king o gris pero miren les voy a enseñar los que tenemos aquí hay bastantes y hay veces que sí sí se encuentra uno muy buenos precios en sobrecamas déjenles enseño creo que ahorita ando en el lugar de los kings pero este son 7 piezas por 49.99 pero son 7 piezas como digo ya es tamaño king ocupo irme a las queens miren este a ver que es creo que este es como los que tienen en el hotel ya ven que va uno al hotel y tienen como unas cobijas gruesas unas sobrecamas bien gruesotas bien cómodas este es king por 29.99 miren aquí está esta queen con 9 piezas me imagino que trae almohaditas todo esto que se mira aquí por 34.99 así es como se debe de mirar parece como que se mira como piel de víbora miren de lo que siempre hay mucho aquí almohaditas para decorar o decorativas cuánto cuestan estas no son muy caras es lo que me gusta de aquí que no son nada caras 16.99 por 12 almohaditas esto sale como a 8.50 cada almohada luego están estas redonditas estas están por 12.99 miren déjenme les enseño están muy bonitas preciosas ando aquí en la tienda y me quiero llevar todo miren aquí tienen mi color favorito el rosadito también por 12.99 miren que bello color hermoso miren a mi chicle le gustaron estas peludas ya tienen unas así pero blancas así como aquellas que están allá en la casa pero como se ensucian tan rápido con los niños no cuidan ellos a ver déjenme cuánto cuestan estas 18.99 por dos almohaditas peludas se me figuran como un animal muerto cada vez que las veo pero están bonitas al mismo tiempo estas lámparas que preciosas aquí siempre pueden encontrar lámparas curiosas a ver déjenme ver cuánto cuesta esta 34.99 miren aquí están otras dos hermosas estas están por 29.99 cada una miren que bonitas color plateado miren siempre termino en las plantitas en las plantitas de mentiras porque son las únicas que me viven por 9.99 está esta a lo mejor les voy a tener que adelantar un poquito el audio porque ya ven que está súper alta la música 19.99 este grandotote miren mi mamá cómo le gustaban estas plantas pero las reales tenía en México varias de estas por 8.99 es este pero me acuerdo que estaban más grandecitas 8.99 también este miren estas hermosas por 12.99 de lavender lavanda creo que le dicen en español miren qué bonito el colorcito nada más por eso las compraría por lo lindas que están 14.99 por esta y miren está bastante grande porque a veces cuando les enseño uno por la cámara no se mira tan grande pero si están bastantes grandes 14.99 y son altas miren esta belleza por 15.99 por 15.99 y todas estas son las que nos llegaron para Easter o para la Pascua creo que le dicen en español por 9.99 hay de todos los colores blanco rosado amarillo morado están muy bonitas miren y allá arriba tienen las meras meras grandes de diferentes colores bellísimas todas me llamó la atención esta cuando ya me iba yendo se me hizo muy bonita para colgarla por 10.99 miren aquí tienen más macetas 3.99 3.99 6.99 está lleno se va a llenar de macetas aquí es una de las cosas que he mirado que han empezado a traer muchísimo pues bueno mis amigos ándale ya déjenme la cosa que está allá la tumbé acá al piso es el que me voy a llevar terminé agarrando este este queen a ver si una pachurra mi chicle espérenme 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 este por 34.99 creo que es el que me voy a llevar tiene 9 piezas así que voy a revisar antes de llevármelo porque muchas veces si de repente llega uno a la casa y le falta una piecita o algo así que ahorita que lo pague que me lo abran para revisarlo pero ya nos vamos a la casita mi señor espero les haya gustado lo que les enseñe tantas cosas suaves hermosas que me quiero llevar todo pero me voy a esperar hasta el 40% de descuento para que me den bueno los miro hasta la próxima adiós 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 adiós